Aquí estamos en una clase de huesos, estamos verificando un palomón. Estamos a casa de Asarito, estamos a casa de Asarito mirando. 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 El que va, eh, ya, el que va a... El que va, eh, 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 el que va a... El que va a... El que va a... El que va, eh, el que va a... 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 El que va a...